Colombianos, aunque Colombia siempre le ha abierto las piernas a Estados Unidos para que venga y ponga bases militares en nuestro país, para que envíen constantemente militares de Estados Unidos a Colombia para hacer todo tipo de cosas, hoy en día está ocurriendo algo bastante raro con toda esta situación, porque a raíz de lo que sucedió en la brigada en Cúcuta con ese carro que llevaron unos delincuentes allá y lo explotaron, los estadounidenses, los militares estadounidenses han estado llegando cada vez más a nuestro país y además se conoce en las últimas horas que un general del ejército de Estados Unidos también vino a Colombia a verificar lo que está sucediendo en materia de delincuencia en determinados departamentos del país. Yo no sé si es que le están dejando a Estados Unidos todo lo relacionado con la seguridad de Colombia y ya puede venir cualquier general estadounidense acá a revisar a ver cómo vamos o qué es lo que se está haciendo en algunos departamentos, como si Colombia no tuviese autonomía, no tuviese supuestos generales o militares que están realizando esas labores, tiene que venir a Estados Unidos a verificar como si fuéramos unos niños y el Papa de Estados Unidos debe venir a Colombia a hacer eso. A mí me parece que algo raro está sucediendo y están aprovechando lo que sucedió en esa brigada donde además debo decir habían unos militares estadounidenses ahí en esa brigada y pues están agarrando de ese tema para enviar muchos más militares estadounidenses a Colombia y ya vienen como perro por su casa a revisar como si ellos fuesen los que están acá al frente y los que tienen que brindarnos seguridad a los colombianos. Yo no sé, esto es muy raro, pero es lo que está sucediendo. Desde el pasado miércoles 21 de junio el general William Tickpen, comandante del ejército sur de Estados Unidos de América, llegó a Colombia y ha visitado algunos de los departamentos del país que tienen conflicto y problemáticas en materia de este tema. Durante estos días ha viajado a Cúcuta, norte de Santander, Tumaco, Nariño, Macarena, Meta y Tolemaida, Tolima. Este señor pues estuvo también con el comandante del ejército de Colombia, el general Zapateiro, haciendo toda esta inspección. O sea, esto a mí me parece muy raro que ya venga esa gente acá a mirar, a ver qué es lo que está pasando y qué está sucediendo y cómo están adelantando los colombianos esta lucha contra todos estos flagelos. Pero también se conoció que el ejército de Estados Unidos desplegará un contingente de soldados a Colombia en la próxima semana. Es decir, van a enviar una cantidad de soldados estadounidenses al país para ayudar en la lucha contra todos estos delincuentes. Pero a mí esto nunca me ha gustado. Desde cuando hubo ese conflicto, ese debate sobre las bases militares que iba a poner acá y que llegó a poner Estados Unidos durante el gobierno de Álvaro Uribe, todo ese debate siempre se ha implementado porque eso es entregar nuestra soberanía a Estados Unidos, es arrodillarnos a ese país como tal, que ya lo estamos, pero aún peor, y ya pueden venir los estadounidenses, como hacen en otros lados con sus colonias, a pasar como perros por su casa y a hacer lo que se les da la gana. ¿Listo? Puede haber cooperación, que eso siempre ha habido, y habrá cooperación entre los dos países para luchar contra todos estos flagelos, pero estos hechos, eso que venga un general y revise a ver y vaya a diferentes departamentos y estén enviando contingentes de soldados desde Estados Unidos a Colombia y estén sucediendo estos hechos tan raros como el de la brigada en Cúcuta, me pone a pensar, pero ahí está la información, les dejo esa información para que saquen sus propias conclusiones y los invito a que opinen abajo. ¿Ustedes cómo ven esto? Que toda esta gente desde Estados Unidos, todos estos militares, vengan y se paseen por el país y anden revisando a ver qué estamos haciendo los colombianos en materia de lucha en este conflicto contra todos esos flagelos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pero, en otras noticias, la nueva prensa Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelaron algo bastante impresionante que ya lo han venido contando en estos meses en cuanto a esos pilotos que transportaban a Álvaro Uribe y a Iván Duque durante la campaña presidencial, esos pilotos que aparentemente tienen algo que ver con la sustancia blanca que ya todos sabemos. Y ahora Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelan que el líder de esos pilotos de las campañas de Uribe y Duque fue condenado en 2015 por un fiscal, el fiscal general de Barack Obama, condenado, al parecer, por transportar la sustancia blanca. Esto fue lo que investigaron Guillén y Julián Martínez, que los invito a apoyar ese periodismo independiente importante porque son los únicos que hacen estas investigaciones y le cuentan al país quiénes son estos personajes que uno pasa o pasan desapercibidos porque son unos pilotos simplemente que transportaban a Uribe y a Duque, pero resulta que tienen todo un andamiaje al parecer de delincuencia detrás. Juan Carlos, niño de 59 años, es precursor del círculo de pilotos de los llanos orientales que moviliza la sustancia blanca para el cartel de Sinaloa y del cual hacen parte quienes transportaron durante las pasadas campañas electorales a Duque y a Uribe en vuelos que no están registrados en los gastos oficiales. Si no están registrados en los gastos oficiales, ¿quiere decir que les estaban haciendo un favor? ¿O quiénes estaban pagando eso? ¿Los amigos de Uribe y Duque relacionados con este tema? Ojo, eso es importante tenerlo en cuenta. Ese cabecilla de la sustancia blanca aéreo de los llanos fue condenado en Estados Unidos en noviembre del 2015 acusado por la fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Loretta Lynch, quien poco después sería la fiscal general del presidente Barack Obama. Es decir, el líder que dirigía a todos esos pilotos que llevaron a Uribe y a Duque fue condenado en Estados Unidos en noviembre del 2015. El veredicto condenatorio contra Juan Carlos Niño fue por conspiración internacional y distribución de la sustancia blanca. Está registrado en el Departamento de Justicia con el código ahí lo ven correspondiente al proceso 11-CR-748. El escarmiento que le impuso la Corte Federal fue de 60 meses de prisión. La sentencia tiene un agravante soborno a un policía de la aplicación de la ley. La investigación de la fiscal logró comprobar que Juan Carlos Niño estuvo traficando la sustancia blanca desde el 2004 hasta 2011 cuando se cerró la pesquisa con pruebas suficientes para llevarlo a juicio. es un personaje digno de transportar a Uribe y a Duque digno de transportarlos digno de ser uribista y de dirigir a todos esos pilotos que llevaban efectivamente a Duque y a Uribe. Juan Carlos Niño también trabajaba para los rastrojos al menos eso dice otro caso en el que es mencionado como cómplice suyo el también colombiano Oscar Romero La Torre indicó a la nueva prensa una fuente cercana al FBI. ¿No le llama la atención que los rastrojos ayudaron a entrar a Colombia a Juan Guaidó ayudado por el uribismo auspiciado por el uribismo y resulta que este líder de esos pilotos que transportaban a Uribe y a Duque también al parecer trabajaba para los rastrojos vainas raras ¿no? vainas raras que van apareciendo y que tienen su coincidencia. Una vez cumplió la pena que le fue impuesta a Nueva York Juan Carlos Niño regresó a Colombia y se reincorporó a sus actividades en los llanos orientales el 6 de mayo de 2020 fue convocado junto con otros cinco pilotos por ¿adivinen quién? Jennifer Pedraza la nueva presidenta de la Cámara de Representantes uribista del Centro Democrático cuestionada por su papá por su hermano y este tema de los pilotos y que ya lo vimos en otros videos como utilizó el tema de la fotografía de esa con un disfraz para desviar la atención de todo esto pues la señora esa amiga o por lo menos convocó de acuerdo a la nueva prensa a este señor Juan Carlos Niño a unas reuniones con el propósito según la nueva prensa de Guillén y Julián Martínez de idear una nueva manera de reanudar los vuelos de las pequeñas y oscuras empresas aéreas del oriente del país si bien en ese momento llevaban dos meses detenidas en tierra por el encierro nacional causado por la pandemia del COVID o sea esta señora tiene cercanía con estos personajes y Jennifer Arias tiene fotografías con ese piloto que transportaba a Duque y a Uribe relacionado al parecer con un cargamento donde al parecer él llevaba un cargamento de esa sustancia blanca y esa avioneta cayó y si no estoy mal él perdió la vida pues ella era cercana a ese personaje y convocaba a su líder a unas reuniones el 25 de junio siguiente hubo otra reunión de mayor nivel y con los mismos propósitos estuvieron Uribe y buena parte de su bancada en el congreso incluida Jennifer Arias en ella la senadora Paola Holguín hija de Fran Holguín testaferro de Escobar propuso que las empresas aéreas del llano reanudaran operaciones bajo la figura de vuelos humanitarios no le suena mucho ese cuento de los vuelos humanitarios como el avión del esposo de Alejandra Karate que llevaba un vuelo humanitario para Providencia este mitin político fue moderado por Nubia Estela Martínez la directora del Centro Democrático los vuelos humanitarios planteados fueron autorizados por el gobierno nacional a través de la aeronáutica civil y el ministerio de transporte bajo esa figura se reanudó el transporte de la sustancia desde el oriente de Colombia represado por la pandemia como las demás actividades económicas nacionales lícitas e ilícitas Jennifer Aria fue en 2018 la coordinadora en los departamentos de Guaviara y Baupés de la campaña electoral del hoy presidente de Colombia Duque en el ejercicio de esas funciones políticas ella era transportada por el piloto Samuel Niño Cataño sobrino del mencionado ex convicto Juan Carlos Niño o sea tenía relación y la transportaba Samuel Niño el sobrino del que estamos hablando que fue condenado en Estados Unidos y que era el líder de todos estos pilotos eso es lo que hay que cuestionarle a estos personajes no una foto sino estas cosas Samuel Niño Cataño bueno este es el personaje que falleció en diciembre del 2019 en la frontera entre Guatemala y México cuando cayó su avión y al parecer según Gonzalo Guillén y Julián Martínez llevaba un cargamento de la sustancia blanca había sido piloto en las campañas electorales de Uribe ha senado para la que además donó 20 millones de pesos y deduque a la presidencia aparece en una cantidad de fotos llevándolos transportándolos Jennifer Arias fue novia de Hernán Gómez Niño excandidato de Álvaro Uribe a la gobernación del Meta este último era hermano del difunto Samuel Niño Cataño y sobrino del ex convicto Juan Carlos Niño un piloto hermano de Jennifer Arias Andrés Eduardo Arias Ochoa alias Foforito también fue condenado en 2008 en Miami Estados Unidos por este tema de las sustancias blancas es impresionante todo lo que se conoce de todos estos personajes como empiezan a aparecer todas estas cuestiones bastante delicadas y de acuerdo a la nueva prensa pues Jennifer Arias también gestionaba todos los permisos para estas avionetas para que realicen vuelos esos supuestos vuelos humanitarios para que empiecen a trabajar entre muchas comillas hacer todo lo que viene haciendo la señora ayudó mucho en esta cuestión y por último dice los Romero La Torre mencionados en expedientes de Estados Unidos como con pinches de Juan Carlos Niño y de Los Rastrojos integran un clan que ha estado manejando desde Colombia operaciones de helicópteros que lo mismo que los aviones de llanera de aviación estuvieron al servicio de las últimas campañas electorales de Álvaro Uribe y Duque llanera de aviación ahora bajo el nombre de Natip Air S.A.S. desde marzo de 2021 tiene sede en el aeropuerto de Guaymaral desde donde salió el avión que cayó el 23 de mayo en la isla de Providencia con media tonelada de la sustancia blanca era piloteado por Juan Camilo Cadena Botero quien también estuvo al servicio de Uribe durante la campaña viajaba con el técnico de llanera de aviación Harold Darío Rivera Toledo quien estuvo al servicio de los vuelos de campaña para Duque increíble si no fuera por estos periodistas independientes estas cosas no se conocen en el país y lo tienen muy guardadito desde Uribe hasta todos los medios relacionados con el uribismo interesantísimo lo que van a conocer y cómo se empieza a pues a resolver todas estas dudas todas estas cuestiones relacionadas con las avionetas con los pilotos que llevaban a Duque y a Uribe y ahora empiezan a aparecer estos vínculos con este tipo de personajes que han sido condenados en Estados Unidos que hasta el hermano de esa presidenta de la cámara condenado en Estados Unidos por presuntos presuntas relaciones con este tema de la sustancia blanca colombianos hasta acá este video muchas gracias por ver nos vemos en el próximo adiós un saludo